No, pero es que la cosa tiene su, ¿qué? Porque digo yo, si las cajas negras de los aviones son indestructibles, ¿eh? ¿Por qué no construye los aviones del mismo material? ¿A que no lo expreso nunca? Joder, Mauricio. La cantidad de becas de investigación que están dando y tú malgastando tu talento en el barrinos.